Bueno, Cinerquía es un proyecto fantástico que une la eficiencia energética con el cine. Yo creo que es una fusión fabulosa, que está dando mucho que hablar y bien. Proyecto Tiempo habla de un futuro que está muy, muy cercano, planteando algo que para mí, éticamente, siempre es algo que muchas veces pienso. Si de una manera artificial pudiéramos mejorar nuestra inteligencia, es lo éticamente correcto. Renunciar a ello, implantarlo. Bueno, yo creo que la propuesta de Proyecto Tiempo es súper interesante, que sea una misma historia dividida en cuatro momentos diferentes de la vida de unos personajes tan complejos. Creo que es muy cinematográfico. Pues la verdad es que yo estoy encantada. O sea, Coyette es una mujer súper pragmática. Lo tengo todo clarísimo. He estado viendo imágenes y la verdad es que la estética es increíble. Me parece maravilloso que Gas Natural Fenosa quiera involucrarse en una iniciativa como esta, donde puede hablar de lo suyo y a la vez también le da valor a la cultura y al cine español. De historias se tenían que hacer más. Realmente creo que es muy positivo. Es muy positivo todo lo que sea relacionado con el cine y al mismo tiempo con un buen mensaje, creo que es muy importante. O sea, que encantados, vamos. El proyecto es muy futurista, es muy de energías, pero yo creo que va a gustar mucho y la estética es brutal. Yo soy Joel, tengo 10 años y estoy un poco nervioso porque es la primera que hago y me está encantando la experiencia. Pues algo que he aprendido y que desconocía era la posibilidad de que haya coches que sean impulsados con Gas Natural. El ahorro de energía al final es importantísimo y es una manera de ocuparnos del planeta y del futuro y que ahí tenemos mucho recorrido por hacer. Cinergía este año va a ser una edición muy especial por el hecho de que, a diferencia de otras ediciones, vamos a ir con una sola directora que es Isabel Cochet. Ya había trabajado con nosotros y teníamos asegurado el tiro con ella. Es una profesional espectacular y una cineasta también, como pocas en España. Hola, soy Isabel Cochet y os invito a que veáis la película Proyecto Tiempo. ¡Gracias!